¿Qué estás haciendo mi amor? ¿Estás jugando? ¿Qué estás haciendo mi amor? ¿Estás jugando? Diga, ¿vamos? Baby Sean, ¿vamos? Baby Sean, ¿vamos? ¿Qué estás haciendo mi amor? Baby Sean, ¿vamos? ¿Allo? 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 Papá, Daddy, , bring me my nappies ¿Estás hablando con Daddy Baby Sean? Dati, ¿cuándo va a venir? Dati, ¿cuándo va a venir?